El CIDADO El CIDADO El CIDADO El CIDADO Sí, Alfván Una pregunta con respecto a los miedos eh... que me identifico miedos más superficiales que son más conscientes pero hay miedos más profundos que tienen que ver con tal vez un arraigo a una forma de ser en base a esos miedos. ¿Usted qué es lo que propone o qué forma podría yo para desarraigarme de esos miedos que están tan equitados, no? Unas son los miedos superficiales y los otros? ¿Y los otros? Y los otros los miedos profundos que están arraigados, digamos, como en mi forma de ser ya. Bien. Hay muchas cosas que explicar sobre los miedos. Hay miedos solo por una razón. Mucho se ha escrito sobre los miedos. Y siempre se dice, lo contrario del miedo es el amor. Lo contrario del miedo es la paz. Lo contrario del miedo es la seguridad. Cada uno en su nivel de entendimiento da una respuesta. Pero si hay algo que realmente puedes hacer al miedo, no estoy hablándolo en forma de dualismo, en forma de... Esto es contrario a esto. Si no, si hay algo que realmente puede disolver el miedo, definitivamente. Es la vida. Y la vida es esto que está transcurriendo ahora. Simplemente respiren. Y sientan este momento presente. Ahora mismo. ¿Qué están logrando? Este ahora mismo. Este pedazo de... ¿Sientes miedo ahora mismo? ¿Sientes miedo ahora mismo? No. Cerra los ojos. Yo lo sentí el ahora. No lo pienses. Todos los que están mirando este video ahora, cierren los ojos. ¿Qué? 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 Sienten la vida ahora. En este momento. ¿Sienten la vida ahora? ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. 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 Que hay miedo. Así que si no hay miedo. Ningún tipo de miedo. Es porque están vivenciando la vida ahora. Miedo a que se caiga la mesa por el viento. En primer lugar, tienen que preguntarse miedo a qué. Por ejemplo, quizás ahora la camarógrafa está pensando, me da miedo que se caiga la mesa por el viento. ¿Cómo se llama entonces miedo? Se llama el futuro. Esto todavía no sucedió. Pero me da miedo lo que va a suceder. Según mi idea establecida. Según mi pensamiento. Según mi forma. Entonces, si esta forma, si esta forma te está causando ese miedo al futuro, lo que deberías de hacer es hacerte de esta forma. Quizás una forma más optimista sería el primer paso. Pero aún así con eso no alcanza. Muchos hablan de ser realista. Soy realista y veo que está sucediendo esto o aquello. Pero, aunque es cierto que son realistas, son realistas de su propia proyección. no son realistas de la verdad. Son sólo realistas de su propia proyección. La persona que tiene miedo a que le suceda algo seguramente sucederá. y la persona que cree que va a suceder algo también va a suceder. Cuando el primer europeo escaló el Himalaya, salió en las revistas científicas y de geografía de esa época, el primer hombre que conquistó el Himalaya. Pero el fotógrafo que iba con él se guardó mucho de no fotografiar las chozas y los campamentos de los habitantes del Tíbet que suben y bajan el Himalaya todos los días. Pero alguien dijo ¡Uh! Tantos kilómetros no se puede subir. Así que alguien dijo bueno, yo creo que lo puedo hacer. Mientras que los habitantes de ese lugar simplemente domingo de paseo vamos a la cumbre del Himalaya y llevan a sus hijos. No hubo una cuestión entre difícil o fácil. Yo no puedo, yo puedo. Naturalmente sucede. Así que en realidad no están teniendo miedo a algo que realmente exista. están teniendo miedo según sus sistemas de creencias arraigadas en su subconsciente que genera pulsiones. Entonces imaginan un futuro de acuerdo a eso. Pero el futuro es algo que no existe. Como no existe el futuro entonces no se sabe si va a suceder o no. Salvo que ustedes mismos con el poder que tienen intrínseco lo generen. Pero ese poder también se puede utilizar para generar lo contrario o esta cosa o lo que sea lo que quieran. así que por lo tanto el miedo simplemente habla de ti ahora a lo que tienes miedo es un maestro porque está hablando de que así eres ahora este es tu sistema de creencias. no significa que mañana vayas a ser igual. No significa eso. Ustedes toman el así como como algo universal. Pero lo cierto es que un sudamericano no piensa como un australiano y un australiano no piensa como un inglés y un inglés no piensa como un chino y un chino no piensa como un norteamericano. Así que si esta forma así como soy yo fuera universal todos estaremos pensando igual. Pero puesto que no es un modelo fijo significa entonces ese modelo puede transformarse cuando quiera cuando yo quiera. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Ahora cambiar un modelo por otro puede llevar a hacerles la vida un poco más hermosa. Es un primer paso y está bien. Pero hasta que no se conozcan a ustedes mismos realmente imposible de que ese modelo que cualquiera sea mejorado igual no tenga algo de miedo. el pobre tiene miedo a morir de hambre o que le falte un techo cuando llueve o hace frío. El rico tiene miedo a perder su fortuna. El atleta tiene miedo a un desgarro y el perezoso tiene miedo a que no pueda dormir todas las veces que quiera. Así que ellos también vienen a escuchar y a dar su opinión. entonces la vida siempre es miedo a perder lo que tenemos lo que nosotros le estemos dando valor. no importa qué cosa le estás dando valor a qué demonios le estás dando valor no importa tienes miedo de perderlo. pero ¿cómo podrías perder algo que nunca fue tuyo? La vida misma en este plano energético no nos pertenece es un préstamo y aquel que no las prestó cuando quiera la va a reclamar. así que en este momento en este mismo momento estás disfrutando del préstamo ¿sí o no? Sí. Entonces ese préstamo debería ser feliz debería ser disfrutable deberían de agarrar esta arena y disfrutarlo en sus manos porque acaba de ser prestado ¿no? ¿comprenden? Este viento nos está limpiando en esta época practicante y enllantados hacemos limpieza de viento cinco elementos cinco limpiezas a lo largo del año porque todo todo fue creado absolutamente todo fue creado para nuestra emancipación no para que tengan un modelo sino para que sean libres así que acepten el regalo disfrútenlo y utilícenlo para conocerse a sí mismos ese es el único objetivo de este reino de la semana que se ha convertido